Podrán creer que llevo jugando este año, y hasta ahora dije Steven, no se ve. Esperadme, esperadme. Forky Player 1, Dan Player 2. Solo desconectate ahorita, que se conecte otra vez Forky y que entre, para que se vea bien, porque la cámara los enfoca así. ¿Quieren hacer Boroncheco de un solo? Boroncheco de un solo, de un solo, listo. Bueno, o Forkyficacion, o Damnification. 3, 2, 1, go! No tengo idea, pero... ¡Vamos a empezar! ¿Qué pasa? Empieza. O sea... Como les dije, paciencia... Uy, le hice edad. Yo vengo enojado de esa room que me acabo de echar, y no pienso... Perder. Ey, se la sabe el combo, truco. Ey, 22 viewers, qué grande. Qué lindo, gracias, de verdad. Bienvenidos al stream. Pues tenemos lo que sería el Amateur Grand Final. No. Entre Dan versus Forky. Por cierto. Mucho de que hablaré esta semana. ¡Uy! ¡Ay! Esa cajita que se llama tierra. ¡Uy! Bueno, Smash. Castigado, la verdad que muy fuerte. Fortnite 7. No. ¡Ay! ¡Ah! Bueno. No. Creo que ahí un Forward Smash mataba. Pero... No uso stealth. Así que... ¡Uy! Pero... ¡Uy! El Rage. Yo lo hago una vez. Tú lo lo haces también. Pero te ha matado en una vez. ¡Uy! ¡Parry! ¡Es el dios del parry hoy! ¡Pobre Kirito! ¡Se equilibra todo! Uno versus uno nuevamente. Gente... Esto está potente. La verdad que... Es lo que les digo. Si... Estos torneos es lo que tienen. Nos demuestran los niveles de la generación nueva. Y no es como ver un típico... Con respeto a todos. Un Milo versus... El villano Fito. Pues esto. Ver una... Un torneo así. Es algo increíble. La verdad que... Como les digo. Entre más apoyo. Más torneos de este calibre van a haber. Para toda la comunidad. Incluso... Se va a llegar a hacer... ¡Ey! Eh... En futuro... Un torneo especial para la gente. Only new. ¡Backer! ¡Uy no! ¡Oper! ¡Ey! ¡Es el bloque! ¡Fedate! ¡Oye! ¡Tenía otro! ¡Hala! ¡Buenísima! ¡Moya! ¡Gracias! De verdad. Te quiero mucho. ¡Mineo! 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 ¡Si hay que ser! ¡Mineo! Ahí la verdad que... Con forma más de él. Creo que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Más! ¡Si lo esperabas lo quemaba! ¡Pero! ¡Oy! ¡Le castiga! ¡Le dijo! ¡Como los viewers de una! ¡Ey! 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 ¡Porque! ¡Porque! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un forward match que acaba con esta vida! ¡Y! ¡Porque! ¡Uno! ¡Can! ¡Zero! ¡Uy! 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 ¡Potente! ¡Todos pendientes! ¡Como tenemos a Atma! ¡Pendiente de este increíble stream! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Elijan otra rola! ¡Parejo señores! ¡Eh! ¡No puedo decantar de un solo aporte! ¡Ganador! ¡He visto a Adán remontar! ¡Vieron que iba ganando 2-0! ¡Macaco! ¡Lo liquidó! ¡Lo damnificó! ¡Por decir la palabra que le pusimos a Adán! ¡Porque! ¡Pues! ¡Tiene un récord en contra contra Adán! ¡Que le ha ganado dos sets también a cero! ¡Bueno! ¡Oya! ¡2-1! ¡Porque fue el que mandó a Luzer a Adán! ¡Y puede ser que hoy se depare en el marcador! ¡2-2! ¡Ey! 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 bien raro bueno game 2 aquí se juega la experiencia contra habilidad nueva habilidad nueva seria porque es un jugador experimentado pero dan es un jugador que ha pulido los detalles ataques combos la firmeza que tiene con su play hey pero creo que dan lo que los peca es que él no usa el nervio se comió el podría castigar más a porque porque es como un hit verdad y es rápido pero no lo usa no sé porque supongo que algo sabe hey qué buena rola persona 5 lo condicionaste pero no va a atacar bueno porque puede conectar esto hey firefeet se conectó a la no sé de camión uy ahí era este downbeat hoy qué buena reed spy eso es muy difícil incluso para el conseguir leer lejos saltas a ser fredes bien raro porque es un personaje si no mal recuerdo que leí salta muy rápido no tarda en caer pero ay qué bueno y hoy se cumple algo que una vez dijo alguien hoy qué buenísimo damos más pero no es suficiente uy la porquí piquiña uy no 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 man eso eso esos cuadritos locos uy es por que ya ya no pueden decir que no si preñó a este mande hey porquí piquiña no no si me es terrible pero da da un backer en la situación hey 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 no buena buenísima ay no creo que dice que va quieto pero se está esperando es lo que les digo no puedo descansar de un solo ganador pero es bien difícil dado que hay tres si lo sabe hacer la conecta no bueno se equilibró la balanza dan no tan bien feo terrible qué terrible rick versus a cola que agachó cabal de mega paca te la compro no man no man ay pero sigan bien lo que veo de porquí como que uy bagger como que estuve estudiando a dan porque la última vez dan lo dejó tristo pareciera chiste pero no es algo que realmente pasó qué buena forma de salir de la esquina uy ya está ya tenés la primera parte de la tarea man si le hiciera no puedo decir no cuenta pero si le hiciera downbeat a esos carritos no vuelve ese ataque es el más fuerte de él pero al hacer counter adiós pero no lo hace lo va a fortificar no no podemos hablar tengo que ser neutrales como atma delito man uff oh uy no eso son pues habilidades o momentos que y buenísima oh un buen backer y buenísima de parte de dan rescatando lo que parecía un tristo que es un reverse tristock de parte de dan es lo que les digo gente no se puede tomar a la ligera este juego Mucho menos a alguien del calibre De Dan y de Porky Hey N7 Saludos Grande admin Me duele más, creo que me volvieron algo Final, buenísimo Creo que van a abusar del El Rage Pues como se llama Esta palabra, no me acuerdo La distancia que tiene que poner Dan Lo que tiene que poner también este man de Porky es saber Como castigar eso, o sea Se desesperó y eso es lo que hizo Dan Te estás desesperando papi, bueno, tenga Te condiciono, te golpeo, o sea Neutral B Sus opciones fueron limitadas Porque ya lo tenía Tristoteado, pero se desesperó Ese es bueno Para una grand final, buenísimo Hey, saludos a Ango, la mejor Min Min de Honduras, San Pedro Sula No Ango, ya no sos de Teus, sos de nosotros Y de paso Un saludo a la comunidad de Tegucigalpa Verdad, los esperamos aquí En el próximo rankeado O de un solo En el Summit Pendientes Inicia la pelea Pues Orki y sus combos Le dije, no papi Ese torneo es mío Uy, casi Mira, es lo que te digo Uy, los condiciones Uy, buen parry Porque hoy anda recio con los parry Es bueno Ahí está jugando bien Por aquí le está jugando la paciencia Ay, man Uy, qué buen Es lo que está haciendo Da muy bien Lo condiciona Uf No No Esas son Se me olvida el nombre de estas palabras O sea Errores que tenés que castigar fuerte Pero no lo hacen Al menos fallan Yo por ejemplo Voy contra Freddy ¿Qué les digo? Yo podía castigarlo fuerte Pero tenía la bomba en la mano Como los Mei-Ling sabemos La bomba Tanto te ayuda como te limita Uf Qué bueno Uy, no ¿Ves? Ese ataque deja vendido a Steve Si él hacía un Forward Smash Trayó nada a Steve Pero No castigo Así que ahí está Por aquí sin material No Era creo que Obsmash Pero igual Ya tenía la Sephiroth Ya Even Even Steve O en este caso Enderman Por aquí Freddy El papo güero No sé No sé He visto a Freddy preñar a Por aquí Varias peces Así que De mérito Ese comentario Muchas gracias nuevamente Una vez más A Multicable A Smash House Por ser auspiciadores De un evento Tan bonito Tan alegre Que ha traído Mucha alegría El día de hoy Nuevos jugadores Nuevas caras Y nuevos talentos Man Man Esta La macha está ahí Ven Pero Uy Ven Buenísimo Reed El Off De Sephiroth Creo que es el más Grande del juego Man Creo que ahí sí La recargada Está en problemas Dan Uff Bueno No no Si vuela Tranqui Increíble Uff Que buen Conequito de cargos Ahí vi Uff No tiene salto Si Uno Uno Uy No te queó Bueno Era en Inchequible Esa situación Ahí Pero El Como se dice El Junker Mató a Dan Uff ¿Cómo? Uff Cero Tudis De parte De Porky Lo pone A un Game De coronarse Campeón De un Amateur Sigue El Parpu Salva El Smash Salva Smash Dan No Deja M Hoy no Tenía Tu arroba Aquí presente Para que Eso pase Así que No puedo Dan Como les digo No está Perdido Me ha visto Robar Juegos Rescatarlos Porky Wallace Está parejo Aquí Señoras Apoyen A su Juegor Favorito Póngan En los Comentarios Se Corona Porky O Se Corona Dan Porque Todo es Posible Gracias Al Internet Más Rápido De San Ferrazura Multicable Y al Mejor Local De Videojuegos Para Disfrutar Celebrar Y Gozar Smash House Arena Y Como Atma Lo tenemos Pendiente Bueno Ahí Está En el Chat Atma Qué Lindo Aprovecha El Bug Papi Bueno O Porky Campeón O Esto Se Alarga Se Pone Muy Difícil La Aquí No No Podría Dar Un Un Decantor Favorito Pero Eso Fue Real BAKER Dan Tiene Que Guard Bien Sus Ataques Sus Cartas Y No Desesperarse Porque Hoy Man Qué Terrible Sin Construcción Esperen Hay Que Grabar Por Hagan Así Grabar Es El Momento Porque Nos Vamos A Manda A Twitter Mientras Hagan Así Que Basta De verdad Voy a hablar Ojito Porque No Puedo Dar Coaching Porque He 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 Y Dan creo que no tiene Chami todavía, así que ni modo, Dan. ¡Uy! Porquí-fi-ao-to-ca-do. Es lo que les digo, Dan tiene lo suyo, porquí lo suyo, solo que... ¡Uy, qué bueno! Hay el que se desespere y el que juegue Morse o Neutral, el que aplique los castigos correctos en el momento correcto, va a ganar. Así es lo digo yo. Ni siquiera, porquí creo que... ¡Uy, casi! No, no te desesperes, niño. Buena. Buena. ¡Uy, buen backer! Muy limpio. ¡Uy, Shilprey! ¡Se la desquita, porquí! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Mi Zipu de parte de porquí está nervioso! ¡Uy, Shilprey! ¡Man, ya! Lo tenía todo en bandeja de plata. ¿Ves lo que les digo? Aquí no hay un jugador... ¡Uy! ¡Bueno! Aquí no hay un jugador seguro. Ed, gracias. Ed, que estaba esperando acá. No, 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 no podemos decir eso, Papu Water. Porque la verdad es que los dos están dándolo todo. Si hubiera visto en la primera vez... ¡Uy, Shilprey! ¡Uf! Un deshaztack de parte de Dunk para castigar a Porky y decirle... ¿No te vienes aquí? ¡Esta es mi casa! ¡Oh, backer limpio! ¡Tenga! ¡Lock of the Storm! ¡No! Porky tiene idea de Mario Kart... ¡Uy, Uy! ¡Qué buena, Dunk! ¡Eh, chau! Me ahorro comentarios. Los dos son personas muy importantes para mí. Si le quieren tirar... Pues... Opiniones válidas, pero opciones no válidas. ¡Uf! Man, está... O Game 5... O Porky campeón. Bueno, por lo menos está más divertido que ver a la hacha. Así es, Lottie. Vemos a Porky minando. ¡Uy! No lo dejó. Si lo deja armar el... El diamante es... ¡Uy! ¡Lo tiene! ¡Ay! Creí que no. ¡Uy! ¡DUN! ¿Cómo? ¡No! ¡El carrito del mercado! ¡Uy! ¡Forky! ¡Uy! ¡DUN! ¡FORWARD! ¡No! ¡Ey! ¡Castigo! ¡Carrito del mercado! ¡Uf! ¡Banda, esto está cerrado! ¡Salven a Smashdown! ¡Uf! ¡Everbody pray for Dan, but... ¡Oh! ¡Oh! ¡Backer! Eso... Me gusta que a la gente que sabe hacer eso, de bajarse la platform. ¡Oh! ¡DOS A DOS! ¡21 viewers! ¡Muchas gracias y bienvenidos a esta Grand Final! ¡No sé! ¡DKM! ¡Estoy emocionado! ¡Cállate! ¡Malo! ¡Papo Water! ¡No! ¡Es lo que les digo! ¡Nada está escrito en piedra! ¡Como me dice mi trainer! ¡Así que... ¡Oh! ¡Firioso tu cara! ¡Buena! ¡Buena! ¡Que banean! Recuerden que... Si dan ese upset... Pueden pedir coaching. Sin problema los dos. Así que... ¡Suerte a ambos! ¿Ah? ¡Sí se pueden! Si el asesor y de la ganas... Tienen derecho a coaching de... ¡Dos minutos creo! ¡Sí! ¡No es broma! ¿Vos crees que es broma? ¿Es enserio? ¡Ey! ¡Ese es el que está comentando! ¡Aberto! ¡Ey! Un saludo a los reales gaming... A Putsu Better. Y quien para mí lo digo abiertamente... ¡La mejor pit de Honduras! ¡Double D! ¡Bro! ¿Ves? ¡Final! ¡Gran! ¡Final! ¡Man! ¿Por qué me ponen esta rola? ¡Uf! ¡Qué! ¡Uf! ¡Uf! ¡E! ¡E! ¡Es que lo digo Dan! ¡Se ha aprendido eso! ¡No la verdad que ya! ¡Uy! ¡Gol! ¡No tequeó! ¡La porquinha! ¡Ey! ¡Pero porquinha! ¡Se lo mismo y perdió! ¡Saludados! ¡Muchas gracias! ¡Pastanazzi! ¡De verdad te agradezco el apoyo! ¡Y siempre por favor apoye Smashouts! ¡Se lo digo! ¡Muchísima gracia! ¡No Dan! ¡Dun! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dan se la sabe! ¡Ve! ¡Porque esa es su tech! ¡Uf! ¡Saludos! ¡Muchísimas gracias! ¡Uy! ¡Buen backer! ¡Y se empareja! ¡Cero por cero! ¡Esto está parejo señores! ¡Es lo que les digo! ¡Uf! ¡Es que estos jugadores los he visto! ¡N7! ¡Grande! ¡Saludos para Porti! ¡Dale! Sneak no es de esta! ¡Eso está listado! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Eso es bueno! ¡Quitares a Mina! ¡Si sabes lo que te conviene! ¡Quitas a TNT! ¡Esto no es construcción de casa! Uy, buena da Eh, auto, pues Protegerse del ¡Uf! ¡No! ¡Más! ¡Casi! ¡Backer! ¡Uf! ¡El carrito del mercado! ¡Uf! ¡Buen backer! ¡Uf! ¡Sin material por aquí! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¿Qué iba a hacer Backer? ¡Qué bueno, per! ¡Buen backer! ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Buen! ¿Qué sería? ¿Tausmas? ¡No lo sé! Pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y disfrutando de este gran juego ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡No lo destruyo! ¡Qué terrible! ¡Oh! ¡Casi! Y eso que no le ha salido las laditas, ¿eh? Pero no sé por qué ya debería haber salido ¡Buena! ¡Uf! ¡No! ¡Castigado! Una vez te agarre el carro ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Tavés sigue vivo! ¡Uf! ¡Qué buen choque de S.W.O.R.G.! No digo la otra palabra porque estos algunos aquí son un poco arrobo, ¿no? Vamos por aquí, no puedo decir eso, es un poquito para mí. Podemos hablar en Shadowban, pero no podemos decir ciertas palabras por protección propia. Un backer de parte de Dan. Se condiciona. Last dog, last hit. Buen backer de parte de Dan. ¿Qué? ¿Cómo que viene a maga Dan? ¡Backer de parte de Porky! ¡No! Sí, le pegaba, no conectaba, pero no puedo dar coaching. Y la queso, cabal. Jujutsu Bear y Tador y Gotsukuna, novio de... De Gege. Así de saludo. ¡Uf! ¡No! ¡Oh, y el bloque le quita eso! ¡Está parejo! ¡Uf! 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 Está bien. ¡Está parejo! ¡Ay! Tengo que ganar silencio. ¡Uf! ¡Uf! Es que está parejo. Un ataque de los dos acaba con el otro. ¡No puedo hablar! ¡Uf! 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 ¡Qué increíble! ¡No puedo hablar! ¡Uf! 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 ¡Lo agarró el carro! ¡¿Cómo?! 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 ¡¿Esto el DJ?! ¡No! Porky se corona, campeón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Felicidades, Porky! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te pueden manear! ¡No le ganas arroba todavía! ¡Felicidades! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias, viewers! ¡Dan muy cerca, pero para otra! ¡Adiós!